¡Suscríbete! ¡Jack Sparrow! ¿No es así? Capitán Jack Sparrow. Su destino final es la zona. Cualquier mortal que sacara una sola pieza del arca de piedra sería castigado para toda la eternidad. Hace mucho que no puedo sofocar mi sed cuando estoy sediento. Hace mucho que muero de hambre y no muero. Tampoco el calor de la carne. ¿Qué estáis mirando? ¡Volver al trabajo!